Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Damián para ustedes y bienvenidos a otro video para el canal, esta vez Maquinarium, como lo ven en pantalla. ¿Qué decir de este juego? Es un juego point and click, sí, otro point and click en el canal, pero este está lleno de puzles, es un point and click netamente de puzles si se quiere, donde para poder ir avanzando en la historia debemos ir resolviendo un puzle a la vez. Tiene una estética bastante guapa y... ¿qué más decir? Estoy ansioso por jugarlo, así que mejor vamos allá. Como les decía, el juego tiene mucho de esto, mucha estética, mucho paisaje, mucho trabajo de pequeños detalles, movimientos, cositas por ahí y por allá, a las cuales uno tiene que estar bastante atento. Y sobre todo, el tema de los puzles, que es un asunto no menor, ya que el juego se basa prácticamente al 100% en eso. Hay que estar muy atento para poder resolver los puzles porque no son nada fácil. Así que vamos a ver cómo nos va. La verdad, como dije, estoy bastante ansioso. Vale. ¿Qué sería eso? Mi cabeza. Vale. Dice que tengo una especie de rango al cual debo acercarme para poder interactuar con objetos o otros personajes. Necesito mi brazo y mi pierna. Vale, me puedo estirar. Supongo que es para alcanzar el ratón que me pidió este otro ratón y se lo he hecho a la boca. Tú puedes recolectar algunos ítems para usarlos después. Here is... ah, inventario. Ese es mi inventario. Ah, vale. Se lo doy directamente desde el inventario. Supongo. Ven acá. Ahí sí. Vale, ponía acá arriba que... Estas son pistas, por si me atasco. Y que este es un libro. Que debo usar solamente cuando de verdad estoy atascado. Ya. Vale, no quería darle a eso, pero... Y se traga el hilo. La verdad es que quería avanzar. Supongo que esto también lo puedo tomar. Supongo. Como que igual hay algunas cosas que... Que uno puede intuir que puedes tomar. Vale, me está diciendo que puedo combinar alguno ítem. Con lo cual me está dejando claro que debería combinar esos dos ítems. Y lo que estaba diciendo, iba a tratar de no... Voy a tratar de no usar... Las pistas. Vale, no. Me quedó claro. No. Ah, ajá. Cuando caímos... Quedó un brazo nosotros colgando y se cayó al agua. Intuyo que habría que... Pescarlo. Claro. Y usar esto como una caña. Para pescarlo. A eso voy con que de repente resolver... Los puzles... No es tampoco tan... Tan sencillo como... Como, no sé. Tomar esto, esto, unirlo y lanzarlo. Uuuu. Porque cualquiera hubiese pensado, no sé. Lanzar directamente el imán al agua y así. Y no... Bueno. Y esto es el principio. Se supone que en teoría... Los puzles van aumentando cada vez más. De dificultad. Vale. Vamos camino al lugar de donde... Bajamos desde una cápsula. Que nos lanzaron desde acá arriba. Vale. ¿Y él quién es? Alguien nos viene siguiendo. ¿What? Sí, adelante. Pasa. Son como... Como guardias. O policías. Algo así. Supongo. Supongo. Que no nos van a dejar pasar. Y que vamos a tener que buscar una manera de... De pasar. Vale, ahí me salió la manito. Me acabo de comer un... ¿Cono? ¿O dos? Uno. Si me puedo estirar. Podría... Podría... Vamos a probar. Pero lo más probable es que me diga que no. Podría bajar el puente, por favor. No. Claro. Claro. Eh... Tengo prohibido ingresar porque soy un robot. Como si él no fuera un robot. O como si su compañero no fuera un robot. Y hubiese ingresado antes que yo. Vale. Tenía toda la pinta de que por aquí se podía subir. ¿Para qué? Ni idea. Me faltan dos escalones. Que supongo que podría sacar estos mismos. Vale. ¿Cómo saco el otro? Si no puedo subir más. Coloco uno. Ahora saco este. No puedo seguir sacando. Me da la opción de bajar. Y de seguir subiendo. Y seguir subiendo. ¿Y ahora qué? Llegar a donde el robot. Si me estiro. Al techo. ¿La ampolleta? ¿La ampolleta? Vale. Segundo puzzle. Y no sé. Y ya no sé qué tengo que hacer. Me parecen de todos los conos. Vale. Vale, vale. No me esperaba que... Eso es como pintura. Ya. Y... ¿No me puedo meter yo adentro? ¿O qué? En realidad ni siquiera sepa qué. ¿Pintamos la ampolleta? No. Pintamos el cono. Y lo guarda. Espera. ¿Me puedo poner el cono en la cabeza? ¿Con la ampolleta como el otro robot? O sea, como para simular que soy un... Un guardia. O un policía o lo que sea. Combinarlo. Combinarlos primero. Eso mismo. Ahora sí. Vale. Actitud de guardia. Y vamos a ver si nos dejan pasar. Sí. Perfecto. Buena manera de simular esa camina. Actitud de guardia. No sé por qué me da. Que eso no nos va a venir bien. Vale. Se veía venir. ¿Perdón? Ya. Manito. Se supone que... ¿En serio? ¿Habría que poner el mismo gancho que acabo de sacar? Ah, pero lo saqué del suelo, claro. Vale. Funciona. ¿Para qué? Ni idea. De nuevo, un letrero de que... Prohibió el acceso. Bueno, para robots por aquí supongo que sí. Peligroso. Debería llegar a la barra que está allá arriba. Veo que hay algo moviéndose ahí. Como que sí, pero no. No. ¿Se puede saltar al carro? ¿Se puede saltar al carro? Quizás. No. No. Caminar hacia allá tampoco. No sé por qué intuía que... Déjame hablar, ¿no? Vale. Cambia de posición. Supongo que debería ser la de más abajo. Esa. Y caminar agachado. Arriba. Va. No. ¿Se puede cambiar el hoyo quizás? En este yo creo que... ¿O en ese? Claro, porque moví solo una perilla. ¿Uno? No. Cinco entonces. Vamos a probar cuatro y luego cinco. No sé por qué me da que... O estaba en cuatro. Tres. Si pasa que no me voy a terminar convenciendo nunca. Probemos con tres. Si no es tres. Cuatro. Y si no cinco. Estaba en tres. Podría ser dos también. ¿Cuál está más cerca de la...? Es que por la sombra... Por esa sombra... O no sé si es sombra o no sé qué. Me da que debería ser dos. Eh... ¿Ya? Levanta, hombre. Bueno. Hombre, robot. Dos. Qué genial. Me gustan esos pequeños detalles en la estética. Como que las cosas se muevan. El humito ahí subiendo. Estas cositas acá abajo. Moviéndose. Bueno. ¿Y qué decir de la música? ¡Uf! ¿Qué decir de la música? Esto sería un... Para detener el carro. ¿Desde aquí mismo? ¿Para qué hice eso? Ni idea. ¿Podría ir y correr? ¿Para qué hice eso? Quizás tenga que detenerlo en otro lado. Vale. Es que... Si estoy lejos de... Ah... Allá quizás. ¿Qué? Vale, 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 vale. Perdimos el... Y le sacó la rueda. ¿En serio? ¡Uh! ¡Oh! Pensé que iba a ser un viaje más largo en realidad. ¿Viene alguien? ¿Es como un trabajador? ¿No somos nosotros? ¿De pequeño? ¡Oh! 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 ¿De gratis? En teoría entonces lo conocemos. ¿Y hay alguien que... Nos hacía... Bullying? Y con la calma que su... Vale. Supongo que... En un futuro lo alcanzaremos. Siguiente puzzle. Acá veo algo que... Por lógica... Se podría... Tomar. Que es como un... Una llave. Algo así. Esto es... Esto se puede mover. Sí. Esto se puede apretar. Y arriba marca como el patrón que hace. Abajo arriba. No. Pero... Bueno, que caminando así... En realidad... ¿Debería la garra poder tomarme? Hay que programarla... Para que la garra me tome... Y supongo que me lance allá... Para... Pasar. Pero hace una parada en el... En el fuego. Vale. Abajo. Lo primero que hace es... Abajo. Después segundo que hace... Es... Una vuelta. Pero antes de dar la vuelta... Tira el fuego... Y después da la vuelta. Supongo que lo suyo sería... Que primero dé la vuelta. Porque yo aprieto el botón... Y alcanzaría a correr a... Claro. Lo segundo sería que baje. Y así. Creo que ya está. ¿Alcanzo? 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 Pero... Camino, hombre. Vale, pero me va a tomar... Y me va a dejar ahí. Supongo que sería... Otra vuelta después. Supongo. A ver. ¿Y si me tira el fuego? Vale. Misión kamikaze. Nos vamos a jugar la vida aquí. Vale. Me toma. Una flecha para allá. No. Me fui al fuego. Vale. En teoría puedo saltar acá. No me esperaba eso del fuego. Espero que tenga auto guardado. Porque en realidad no comprobé si había auto guardado. ¿Flecha? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y aquí qué hago? Vale. Hay una opción para volver. Pero... En teoría... La llave. La llave. Azul, amarillo. Azul, amarillo. Vale. Ni idea. Supongo que... Invertirlo quizás. Invertirlo... Bueno, vamos a probar. Total. Esto ya lo tenemos resuelto. Podemos volver y subir todas las veces que queramos. Así que... Vale. Que ahora va por atrás. Vale. Alcanzaría a ir. ¿Cómo? ¿Y no baja ahora? ¿Y no baja ahora? ¿Cómo así? Al revés. Vale. Que aquí hay algo tirando chispas. No, 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 no. Pero ya, detente. No me había percatado de eso. Esto era... Así... Y así. Y supongo que habrá que reparar eso. Que no sé en qué momento se echó a perder. Bueno, no tengo nada para repararlo. ¿Qué? Unión los trae en uno. Los puso cambiado. ¿Qué? Ya no me deja volver a preguntar. ¿O será porque estoy lejos? Da la vuelta. Dime que baja, por favor. Baja. Y da la vuelta de nuevo. Pero por atrás. En teoría ahora podría... Directamente irme. A ver. Corre, 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 corre. Por lo menos sé que no me voy a quemar. ¿Flecha? Flecha, 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 flecha. Cha, flecha, flecha. ¿No se escuchó el click? ¿O a lo mejor no se puede? ¿Y soy yo el que me estoy creyendo aquí un crack? No se escuchó el click. ¿Pero what? Me aparece la flecha por un momento. Por un segundo me aparece la flecha. Vale, ahí le di... ¿En serio? Había que darle como con... Un año de anticipación más o menos. Vale, aquí está este... Niño bully. ¿Es como una bomba? Vale, resulta que él también... Ah, bueno. Este era peor porque nos robaba aparte. Típico. Y el guardia no ve nada. Qué terrible. ¿No vio? ¿What? ¿Pero cómo? No tengo cigarros. No tengo cigarros. Pero tengo... ¿Qué se acaba de echar a la boca? Pero tengo papel. ¡Oh! Si podía sacar papel. No más papel. No. No. ¿Algo acá? Esta cosa no tira agua tampoco. Vale. Eso fue de gratis. No. La luz. La luz. La luz. Se me olvida a veces que puedo... ...agrandarme. Achicarme. Como a este hoyo que está aquí, que acabo de ver. No. No. Así como por descarte, probando todo. No, no y no. Yo ahora tengo dos pantallas. No. Y ninguna respuesta. Cigarro. ¿Tendrán cigarros? Ellos. Ellos. Ellas. Ellos. Siiii Combinar Habemos Cigarro Toma compadre Ahí tenes Oh Que genial Lo prendio con el ojo Give me five A ver A ver Esto se parece Esto Esta llave Del grifo Se parece a esto Pero Sola quizá Con la mano del muchacho Siiii En el baño No En serio Una rata What Hay un cajón ahí Y una escoba arriba también Que parece que se va a caer Que parece que se va a caer Y que parece que la tengo Eso, 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 eso ¿Cómo hizo eso? De meterse una escoba entera adentro? No lo sé Quizá la escoba aquí Quizá la escoba aquí No Quizá la escoba con esto Siiii Y eso aquí Ando inspirado hoy Ando inspirado hoy Ando inspirado hoy Tengo la escoba todavía Podría liberarlo a ella Yo iban en son de paz a tratar de liberarlo y se asustaron de mi vale 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 y eso pasa que no sé si quiero abrir esto no ratón de nuevo no otro recuerdo no me digáis que alguien más que nos hacía bullying esa es nuestra novia pero eso ya es maldad o sea está tranquilo ahí con con su novia o algo así viene un tipo totalmente de gratis no puedo salir porque me puede ver un punto en el que cierro el ojo no puedo tomar eso pero puedo botar la silla no porque me va a ver bueno y que puedo hacer volver ya ni siquiera tengo el la escoba como para liberar a los otros que me ayude what no supe ni como hice eso ahora puedo irme no como no como no la llave pero ahora tengo esto bueno y no no hice nada parece cuando aparece la mano ahí no iba a decir que cuando sale la mano ahí es cuando lo puedo botar pero supongo que es cuando está inclinado hacia atrás no y como lo hice entonces me apareció la mano de repente pero ahora me aparece siempre o sea es raro debería sacar la llave quizás eso 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 vamos vamos bueno esto en teoría debe estar script scripteado para que yo cuando termine de probar las dos llaves él no se alcanza se devolvió solo y que ahora si se vaya o que ellos se escapen o oh what vale pero no tuve chance sé de hacer nada algo me estoy dejando y no lo tengo claro pero este puzzle está divertido y se ocupa una pista solo una se devolvió solo hacer que se resbale hacer que se resbale va la verdad es que este está divertido me gusta me gusta debería tirar aquí esto pero tan lejos what ahora se acaba de volver solo de nuevo no me dejó activar la segunda llave ahí no se va a resbalar ni por si acaso ah entiendo esta llave abre esa puerta perdón esta cerradura y esta abre la celda de los otros entonces con esta hago que los otros salgan él los va a perseguir y se va a caer si porque antes corrió a dispararle bueno a apuntarle en realidad ahora en teoría debería hacer lo mismo y caerse claro eso pero puedo yo ahora supongo que yo no me voy a caer por hablar por hablar y que hay acá las celdas las celdas por fuera vale vi una esto mismo un destapador que supongo que nos sirve para estos baños oh si que más tengo una llave y la llave para que sería para esa puerta es como un panel de seguridad en realidad acá tampoco lógico 0952 y es ahora no 0952 está abierta vale esta es la habitación donde estábamos y nos atraparon y nos metieron acá vale puedo alcanzar eso no y esto vacío genial me gusta no hombre arriba es como una bomba lo que llevan es una bomba lo que llevan si 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 somos los protagonistas de esta pero la celda eso es como un perrito somos los protagonistas de esto así que tenemos que salvar a esta ciudad ciudad de robots 4 con 4 con 45 0 4 45 no sé por qué pero sospechaba que ese era el código o que el reloj tenía algo problema que se estaba moviendo pero cuando vi el interruptor camina camina 0 4 45 y aquí adentro hay un puzzle gira y gira y gira y gira y vuelve a girar y no sé qué estoy haciendo con mi vida no nope ya creo que ya nice pistola espera espera pistola con destapador nice ahora sí a salvar a salvar el planeta se podrá volver a ver acá si se ve la bomba no ahora el problema es que le perdimos el rastro a los a los ladrones 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 terroristas no sé qué cosa de todo un poco buleadores bueno gente y hasta aquí el video de hoy espero que les esté gustando tanto como a mí y me está gustando lo estoy disfrutando bastante en realidad este tipo de juegos con puzzles y todo eso me llaman bastante la atención me gustan mucho y sobre todo este juego los trata y los aborda de muy buena manera con una excelente estética con un sonido increíble con pequeños detalles que hacen una diferencia de verdad que se agradece no mucho más que decir con respecto al juego por este capítulo pero sí quiero recordarles que hay una serie los días lunes que es la de Fran Bow y esta va a ir todos los días miércoles todos los días miércoles así que tendríamos los lunes Fran Bow y los miércoles Maquinarium los días sábado va a haber otro video pero va a ser un video especial random por decirlo así de algún juego en particular que me hayan sugerido o me haya llamado la atención así que para que estén pendientes videos los lunes los miércoles y los sábados a no ser que llegue a cambiar algo que de igual forma lo voy a estar avisando no mucho más que decir si te gustó el video déjate un like un comentario y si quieres seguir las series tanto Fran Bow como esta o si quieres pasar un fin de semana divertido y no sabes qué ver también tenemos videos los días sábado así que te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente adiós chau